Mariele, bueno, fue la víctima del robo, yo soy Pamela. Bueno, era la tardecita, yo me estaba por ir y sale mi tía asustada diciendo que le habían vuelto a entrar después, bueno, la octava vez ya. En dos meses. En dos meses, sí. Y bueno, o sea, el chico ya entró a la casa, estaba mi sobrinita, o sea, lo vio, vio que se llevó la tablet y, bueno, no vio otra cosa. Mi tía ya está cansada porque ha hecho todas las denuncias, salió corriendo porque encima sabemos quién es, dónde vive, así que corrió, se metió en el campo y se fue a seguirlo. Y bueno, nosotros la seguimos a ella. Se puso ahí enfrente de la casa a gritarles de que le devuelvan las cosas, de que estaba... ¿Es un vecino de acá cerca? Es un vecino, sí, de acá, dos cuadras y media aproximadamente. Bueno, discutió un poco con los familiares, salió el chico, le devolvió la tablet. Y le pedía disculpas. Mi tía sacada le dijo de todo. Bueno, la tratamos de tranquilizar y la volvimos a traer. Ya habíamos llamado a la policía, hasta ese momento no había llegado. Pero bueno, después cuando llegamos acá, nos encontramos con la policía ya acá afuera de la casa. Le contamos lo sucedido y bueno, ellos nos dijeron que no podían hacer nada porque ella ya había como resolvido el problema de que ya le habían devuelto la tablet. Así que, bueno, imagínate cómo se puso después de que ya saben quién es y el hecho ya estaba consumado. Este tipo de robos, tu tía ya lo viene sufriendo no solamente ahora, sino ya cuántas veces. Esto fue la octava vez. Anteriormente ya le habían robado un televisor, garrafas, herramientas con las que ellos por ahí hacen changas. O sea, están totalmente cansados, no solo ellos. A mi hermana, que vive a dos casas de acá, también le robaron una bici. Al vecino le entraron cuatro veces también de enfrente, pero en la misma cuadra. ¿Cómo fue ayer luego de un episodio, de este episodio de robo, entre los vecinos se protegen, hacen guardias? Sí, bueno, tenemos el famoso grupo de vecinos por WhatsApp, donde nos vamos avisando, los movimientos raros en el barrio. Y bueno, pero sí, nos damos una mano entre todos por ahí. Bueno, acá pedimos de todas formas que vengan a desmalezar, porque obviamente que eso, bueno, no se ve, entonces ellos se esconden ahí. Pero bueno, no hemos tenido ningún tipo de respuesta y lo tuvieron que hacer de a poco entre los vecinos, que también ayudaron. Pero nada más. Así que bueno, ayer, gracias, cuando ellas dijeron, vamos a tomar la denuncia, va a buscar el DNI y ahí se da cuenta que también le faltaba la billetera. Así que gracias a eso se pudo actuar, se fue hasta la casa de la persona. Bueno, él lo llevó, les indicó dónde estaba la billetera y ahí lo llevaron detenido, digamos. ¿Quedó detenido, por lo menos? Quedó detenido, sí, sí. Igualmente es menor, así que calculamos que hoy ya estaría. ¿Y los padres o las familias de este menor que roban el barrio, que han podido hablar ustedes? No, no, no. Justamente en ese momento, bueno, ellos adocían de que no estaban en la casa, los mayores. Así que bueno, quedó ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!